El duelo, lo he escuchado ser descrito como sentir como si tuvieras piedras revolviéndose en tu estómago. Agotamiento por no lograr dormir, llanto inesperado y ya a veces incontrolable. Sentirse tan mal que usted se pregunta si algún día volverá a sentirse mejor. ¿Le sueña familiar? No importa donde viva, donde trabaje, cuánto dinero tenga o su decisión al votar. Hombres o mujeres, adultos o niños, cuando perdemos a alguien importante para nosotros, nos duele. Hola, soy María Villalobos para Hospice Foundation of America. Bienvenidos. Comenzamos con una pregunta. ¿Por qué usted está viendo esta transmisión por internet? ¿Acaso alguien importante para usted se ha muerto y quiere saber si lo que siente es normal? Quizás usted quiere aprender cómo ayudar a alguien más que está viviendo un duelo. Tal vez usted nunca haya tenido una pérdida y no sepa qué esperar. Cualquiera que sea la razón, usted ha decidido vernos en el día de hoy y nos da mucho gusto que lo haya hecho. Si bien todos vivimos un duelo en algún momento de nuestras vidas, cada experiencia es única. Existen muchos tipos de pérdidas y los sentimientos que cada uno de ellas produce puede ser muy diferente. No existe una varita mágica que haga que el dolor se vaya, pero nosotros sí podemos ofrecerle conocimiento para ayudarle a entender el por qué se siente como se siente y sugerencias para ayudarle a controlar el dolor emocional, espiritual e incluso físico que acompañan un duelo. Ahora, ¿no sería bueno poder evitar el duelo por completo y todos los desagrados que traen consigo? El hecho es que el dolor es inevitable, al menos que por supuesto usted nunca forme ninguna atadura emocional con nadie ni con nada. Así que, ¿qué es realmente el duelo? El duelo es una reacción normal al perder algo importante para nosotros. La pérdida puede ser una persona, una mascota, un empleo, un matrimonio o algún otro tipo de relación. Para este programa, hablemos sobre la muerte de una persona. Después de que perdemos a alguien, nuestro dolor puede despertar reacciones físicas, emocionales e incluso espirituales. De repente, nuestro mundo es volteado de cabeza. No queremos comer o solamente queremos comer. No logramos dormir o no logramos levantarnos. Tenemos dificultad para permanecer dormidos o para permanecer despiertos. A menudo, las personas experimentan emociones fuertes como la tristeza, la soledad, la desesperación, incluso el coraje. Entonces, no es de sorprender que durante el duelo tengamos dificultad para pensar claramente o para recordar ciertas cosas. Un duelo puede causar que hasta el más devoto cuestione su fe. Basta con decir que un duelo puede lograr hacernos sentir fatal e incluso enfermos. Pero es importante recordar lo siguiente. Todas o a cualquiera de estas reacciones durante un duelo no son inusual. Usted no es la única persona que se ha sentido así tras la muerte de un ser querido. Si usted se siente fuera de control, debe de buscar ayuda profesional, ya sea de su doctor, clero o hospice. Saber qué es lo que le espera y que usted no se encuentra solo puede brindarle algo de tranquilidad, aunque puede que esto no haga que disminuye su dolor. Es normal para ciertas personas vivir el duelo en total calma. Por otra parte, pasar un mal momento por ello no significa que usted está haciendo algo incorrecto. La manera en que usted vive su duelo no es una medida de cómo amo. Existen muchos factores que pueden afectar nuestro duelo. Por ejemplo, su duelo puede ser influenciado por su parentesco con la persona que ha muerto. ¿Eran estos sus abuelos, padres, hermanos, esposos, hijo, amigo? Para muchas personas la muerte de un abuelo puede ser la pérdida más manejable en términos de dolor. Es natural y generalmente de esperar que mientras más grande se vuelva alguien, más cercas estén de la muerte. Esto no significa que su muerte tenga menos impacto en sus seres queridos, solo que a menudo es más fácil de aceptar porque es más natural. La muerte de un padre también es parte del ciclo de la vida, al menos para los hijos adultos, aunque su dolor a menudo es acompañado por la pérdida de su protector, consejero y confidante. Lo que ya no se considera parte del ciclo de la vida es cuando la persona que ha muerto es su esposo o compañero de vida. Dichas pérdidas pueden ser profundas y la reacción al duelo se puede complicar aún más dependiendo del tiempo que la pareja hayan estado juntos. ¿Qué tan felices o infelices fueron en su relación? Y si tienen hijos, especialmente hijos jóvenes. El dolor por la pérdida de un hermano, especialmente si todos los niños son relativamente jóvenes, puede todavía presentar cuestiones distintas. Por ejemplo, si el hijo mayor ha muerto, puede que sea que espere que el siguiente hijo asume el rol del hijo mayor y sus responsabilidades para llenar el vacío en la familia. Sobre la muerte de un hijo o una hija, la simple idea va en contra del orden de la vida. Los hijos de cualquier edad no deberían morir antes que sus padres. Situaciones como un parto en el que el bebé nace muerto o un aborto no provocado también pueden producir dolor. Otro factor que complica las cosas es su relación con la persona que ha muerto. Si ustedes discutían mucho o si tienen algunas otras cuestiones sin resolver, todo esto puede influir en cómo se siente usted durante el duelo. ¿Y es posible sentir dolor por la muerte de alguien con quien usted no tenía una buena relación, tal como un padre o un esposo abusivo? La respuesta es sí, aunque de hecho puede que usted se sienta contento de que esa persona ya no esté en su vida. Es posible que a usted todavía le duela el que la relación ya no puede ser reparada. Y los cuidadores de personas con enfermedades largas algunas veces viven un doble duelo. Primero, con la pérdida de la persona quien, en el caso de Alzheimer's, a menudo comienzan mientras el paciente está vivo. Después de que el paciente muere, el cuidador puede que sienta alivio, al mismo tiempo dolor, por la pérdida de su papel como cuidador. Otro factor a considerar es la circunstancia bajo la cual la persona murió. Por ejemplo, muchas personas que tienen enfermedades terminales deciden vivir bajo el cuidado de un hospice, donde un trabajador social ayudará a facilitar la comunicación entre el paciente y sus seres queridos para tratar asuntos pendientes antes de que sea demasiado tarde. Y al aceptar el paciente el cuidado en un hospice, con frecuencia lleva a sus seres queridos a aceptar y a prepararlos ante la muerte. Además de ayudar a controlar el dolor del paciente, los hospices mantienen a los seres queridos informados sobre el estado del paciente y a responder a las preguntas y medios que pueden surgir. Todo lo contrario, no hay dicha oportunidad de preparación cuando la muerte es completamente inesperada. En otras palabras, usted no puede creer que él o ella ya no estén. Es importante señalar que las personas que se quitan su propia vida a menudo están tan desesperadas que no encuentran otra salida. A lo largo de la historia ha existido conflicto y mientras las festividades nacionales reconocen el sacrificio de nuestros soldados, sus seres queridos igual deben afrontar la vida sin ellos, muchas veces más pronto de lo que se esperaban. ¿Y qué si usted no está realmente seguro que la persona haya muerto, por ejemplo, cuando alguien ha desaparecido? O cuando la persona está viva, pero para nosotros está igualmente perdida, por ejemplo, con demencia avanzada. O cuando alguien se encuentra en soporte vital o en una coma. Tales circunstancias son llamadas pérdida ambigua, pero aún así producen reacciones de dolor. Entender cómo usted vive su duelo puede ser influenciado por muchos factores. Es solo la mitad de la historia. La pregunta es cómo y cuándo me sentiré mejor. Para este momento es probable que ya se haya dado cuenta que un duelo puede llegar a ser muy complicado, pero el dolor puede ser controlado. Así que ahora repasamos los puntos básicos. Si bien casi todos viven en algún punto de sus vidas un duelo, cada experiencia es única, incluso cuando dos personas viven un duelo por la misma persona. Asimismo, cada persona va progresando de diferente manera. No existe una manera correcta o incorrecta. Comentarios como supéralo, deja de pensar en eso, no ayudan. Usted no necesita defender sus sentimientos. Solo sepa que con el tiempo manejar su dolor debe volverse menos difícil. Entonces debe estarse diciendo, empezamos, quiero sentirme mejor. No lo culpo, pero no existen soluciones rápidas. Toma tiempo y trabajo, pero he aquí algunas sugerencias que le pueden ayudar. Quizás lo más importante es pensar en el duelo como un proceso en el cual nadie puede predecir como cuándo o incluso si alguien llegará a aceptar una pérdida por completo. Puesto así, habrá días buenos y habrá días malos. El punto es que usted viva su duelo a su propio ritmo. La siguiente sugerencia es más fácil decirla que realizarla. Cuídese, coma bien, descansa, haga ejercicio. Recuerde que la idea aquí es que usted esté bien, no el entrenar para un maratón. Muchas personas encuentran en una caminata algo agradable, tanto para el cuerpo como para la mente. Otros prefieren actividades físicas más fuertes. No importa lo que usted decida hacer, solo no exagere. Lo mismo va para la comida. Está bien disfrutar alguna comida que le haga sentir bien, si así lo desea. Con moderación, por supuesto. Los rituales pueden ofrecer cierto confort, pero también pueden presentar un reto. Algunas personas se aseguran de que el asiento de su ser querido, que ha muerto, permanezca vacío. O que su ropa y otras pertenencias que se quedan en los cajones o armarios en donde siempre han estado. Otros prefieren no ser recordados sobre su pérdida y cambian o eliminan dichos rituales. Cualquiera de los dos está bien, lo que sea que funcione para usted. Puede que se sienta mejor estando rodeado por otros o quizás prefiere pasar tiempo solo. También sepa que aunque las festividades son típicamente asociadas con alegría, estas pueden ser complicadas para alguien que está en un duelo, especialmente si es la primera vez que su ser querido estará ausente. Está perfectamente bien irse temprano o simplemente no asistir a dichas actividades, si así lo decide. Puede que encuentre a personas con la mejor de intenciones brindándole consejos, diciéndole que se mantenga ocupado, que mantenga su atención lejos de su duelo. Puede que por un tiempo eso lo haga sentirse mejor, mientras esto no se convierta en un motivo de estrés en lugar de desahogo. Algunas veces las personas cuestionan su fe, mientras otras se vuelven hacia su comunidad religiosa para recibir consuelo y apoyo. Personas que no se consideran religiosas en ocasiones encuentran tranquilidad en la guía espiritual tras la muerte de su ser querido. Pero por favor, no busque consuelo en el abuso del alcohol o las drogas. Ni siquiera temporalmente, no solo no funcionan, sino que esto puede empeorar las cosas. La mayoría de los hospices ofrecen grupos de ayuda para cuando se sienta triste, muchas veces bajo ningún costo, donde usted puede encontrar consuelo y tranquilidad. Otras agencias en su comunidad pueden también ofrecer grupos o actividades para ayudarle a hacer menos difícil su transición a la vida sin su ser querido. Pero aceptar la vida sin su ser amado no significa romper los lazos o debilitar la unión con la persona que ha muerto. Usted puede recordar a su ser querido en una oración dejando flores en su tumba o brindando por ellos durante momentos apropiados con la familia o simplemente tomando un momento cada día para celebrar su vida. Esto puede sonar muy difícil al principio, pero espere que con el tiempo el dolor y la pena disminuyan y que con esto les sea más fácil disfrutar de sus recuerdos. Algunas personas usan esta pena como una inspiración para ayudar a otros. Fue así como Mothers Against Drunk Driving se fundó, al igual que muchas otras fundaciones. En ocasiones el dolor puede convertirse en más de lo que uno puede aguantar y ayuda profesional puede ser necesaria. Por ejemplo, está bien querer algún tiempo para usted mismo, pero no el querer estar solo por varios días seguidos. Está bien si usted no tiene ganas de salir de su cama en las mañanas, pero sí existe un problema si usted no puede levantarse. Está bien si no se baña o rasura de vez en cuando, pero si ignora por completo su higiene personal por varios días, entonces sí hay un problema. Es razonable sentirse triste durante algunos momentos del día, pero usted no debería sentirse siempre triste. Su dolor puede causar un cambio en su alimentación y descanso, pero dormir mucho o dormir muy poco constantemente o perder mucho o subir mucho de peso pueden ser señales de peligro. Y como dijimos al comienzo de este programa, si usted se siente fuera de control o tan abrumado por su dolor que no puede funcionar correctamente, usted debe buscar ayuda profesional. Usted podría contactar un hospice local, un programa de consejería de duelo, un centro de consejería pastoral o un centro de salud mental en su comunidad. Usted también podría pedir a un amigo o a un familiar que le recomiende el nombre de un trabajador social, un consejero de duelo o un psicólogo o un médico. Si bien la muerte de alguien nos puede recordar nuestra propia mortalidad, en algunos casos el duelo puede causar que alguien se preocupe sobre su propia muerte o contemple la idea e incluso llegue al suicidio. Si es así como usted se siente o si usted sospecha o sabe de alguien que esté contemplando el suicidio, por favor cuénteselo a alguien inmediatamente. Usted puede llamar a la Línea Nacional de Prevención de Suicidios al 1-800-273-8255. Ahí alguien, ahí está las 24 horas del día para ayudarle. Entonces repasemos lo que hemos aprendido el día de hoy. El duelo es una reacción natural en una pérdida. Como usted viva su duelo es único para usted y puede ser influenciado por muchos factores. Aunque su reacción ante el dolor es muy personal, usted no se encuentra solo. No existe una manera única o correcta de vivir un duelo. No existen fechas exactas para vivir un duelo. Usted no puede eliminar el dolor, pero sí puede manejarlo. Puede que usted se sienta terriblemente ahora, pero con el tiempo usted se sentirá mejor. Si se siente abrumado, existen lugares a donde acudir para recibir ayuda. La Hospice Foundation of America cuenta con un boletín mensual llamado Journeys, que contiene más información sobre pérdidas y cómo manejar su dolor. Usted puede saber más sobre Journeys y otras publicaciones útiles en Hospice Information Center en HospiceFoundation.org. Gracias por habernos acompañado en Comprendiendo el Duelo. Yo soy María Villalobos. Este programa fue escrito y producido por Spencer Levine, del Hospice Foundation of America, con la ayuda de Centers for Medicare y Medicaid Services. Para más información sobre este y otros temas, favor de visitar la página de Hospice Foundation of America en www.HospiceFoundation.org.